con nosotros en el mundo de las leyendas de la espada filada y bonitos el otro día anduve viendo y si se me acuerdo del pasado episodio si vemos que si se pueden reencantar algunas cosas encantadas en lo que ahorita quiero es xp además que hacer un jacuzzi y además ya encontrarme dungeons eso es algo que quiero ahorita es lo que quiero hacer ahorita pero cómo vamos a hacer todo no no voy a hacer todo ahorita lo más probable es que en comience primero como empezando a la construcción del jacuzzi pero también mientras tanto lo más probable es que hay es que cuando se haga de noche vaya a comenzar la serie de mobs para obtener experiencia ya pues si lo terminamos todo y tenemos varias experiencias nos iríamos en busca de una dulce o no bueno más bien no serían don john sino más bien como que una zona de una zona de cofres con un spam o sea no no será mucho lo que nos den pero bueno no importa normalmente hay que ganar sillas de mostrar sillas de montar y toda la cosa y bueno quiero nada más que quería revisar algo y bueno comenzaremos con la construcción del jacuzzi que necesitaré ver cómo hacerlo al fondo porque las es el jacuzzi es necesario no a la máquina sabía que me faltaba algo en serio no nada más que lo quiero hacer y bueno si tenemos probablemente un día antes haya comenzado la serie de 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 cojo a la máquina sos me olvidó el nombre lo más probable es que voy a ser como unas escaleras que llegan hasta ahí y la serie de 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 la serie de 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 alfonsor ya ni siquiera sabes del misterio del novice aaaah no que no sabía aah y bueno si entonces bueno tomamos la pala de hierro y bueno Lo primero, quitaré toda la grava posible A ver, nos subimos para acá Lo que quiero es que ahorita Y ahora tomamos otro, ahí está Y ahora quitamos esto Quitamos este A la máquina, el fondo se queda talla en un bloque fijo Y todo lo que voy a hacer de grabar lo quita, sí Así, bien, es más rápido Ahora bajamos Esto será difícil Yo supongo que no Lo más, no, sí No, o sí, no Ya sé cómo Quitamos este también Este y este No, esto ya es piedra Quitamos este Ay, bueno, es que será una cosa difícil A ver, es que quiero que sean dos bloques de profundidad Y del agua Y sería acá Entonces esto sería ya suelo Ah, la máquina y tiro Y tiro largo Y ahora ya subimos Y bueno, es que sí Es que quiero ser De una forma en especial Y bueno, algo que no sé Es que al parecer Si no me recuerdo Cuando Ven que luego se me cierra el Minecraft No Bueno, pues al parecer Cuando pasa eso El audio Se me Desfasa Se podría decir ¿Cómo que se desfasa? Sí, como que Se desfasa Exactamente Alfonso Eso no sé Bueno, como Es especie De desfasamiento Bueno, es una cosa ¿Cómo que? A ver Es que Es que como que Se desfasa Que es que no te entendemos Es que bueno Es ¿Cómo que se desfasa? Sí, con se desfasa Me refiero Ah, es que no sé Cómo explicar Se desfasa A ver Subimos Rápido O sea Empieza No, está así Sí, no Alfonso Es que no te entendemos Sí, a ver Con desfasa Se Intento decir O sea Que puedo abrir un cofre Y después Se escuchará Que se abre Eso es lo que me refiero A con se desfasa Que es que Si me recuerdo Lo 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 O sea Se desfasa Y bueno Otras cosas que comentar Si Bueno Si es que como Siento eso No sé Ustedes díganme también En este video En el pasado De Planet Survival Lo comenté En la descripción Porque es que me puse A ver El video Y dije Oye Como que siento que se desfasa Desde ese punto Pero No sé Entonces subimos por acá Pronto acá pondré Escaleras Y bueno Si Entenderé Hacer Este Yacuzzi Que bueno Quiero que El Aguas Tenga Dos De Profundidad No Miren Ahora Ahí si Sería Dos De Profundidad Y que La parte De Abajo Sea De Piedra Subimos No es que Necesito ir para arriba Es que Una cosa que tiene Minecraft Que tiene Que ver Con la Reli That Es que En el agua Rompes Más lento Los bloques Porque lo que pasa Es que Como En el agua Se dan cuenta Como que sea O sea Si ustedes Se meten en el agua Y intentan No sé Como hacer Un movimiento Rápido Van a ver Que lo harán Lento ¿Por qué? Porque lo que pasa Es como que El agua Hace como Una tipo Resistencia Algo así Y antes Por eso En el Minecraft Implementaron eso Y bueno Si te dan cuenta Eso está basado En algo Científico Alfonso No tenemos nada Si es que Hay algunas cosas Que no me lo creo Explicar bien Bajamos Tomamos la piedra Y volvemos A subir Y bueno Si Escucho mi lobo Escucho un lobo Acá Necesitaré quitar eso No Es que necesito Subirme A un lugar Ahí Vamos Quito esto Quito esto Y ahora Pongo Es que necesitaré Piedra Es que son tantas cosas Las que necesito Yo digo que Voy a subir ahorita Arriba a mi casa Y bueno Si Y bueno Es que intento Explicarme bien Que se desfasa Es que Se desfasa El Con desfasar Me refiero Es que Abro un cofre Y como que Un segundo después Ya se escucha Como que se abrió Y bueno Es desfasar Ustedes díganme Si en este video Se desfasó Cuando Se quita el S O no Y bueno Veré yo Y llevamos 8 minutos Y bueno Si Y otras cosas Como meter en internet Y comentar Un poquito mejor Y bueno El otro día Fui con Con familia mía Y bueno Y entonces tenían El minecraft Algo que se me hizo Muy raro a mi Nada más que Bueno Lo más probable Es que Para la persona La que la tenía Se la haga normal Que es que El minecraft Las Las flechas En vez de Bueno Para caminar En vez de ser W A S D Son las flechas De Son las flechas Normales que tienen Los teclados Y entonces yo me quedé Como que What Y en vez del space Para saltar Es el 0 Y entonces yo me quedé Ah Ok Ok Ay Es que lo más probable Es que Este acostumbrado El a eso Pero Yo no Y entonces por eso Se me hizo muy raro Se me hizo muy raro Pero bueno Ya saben que Así es la vida Decapichosa A la máquina Ahorita me estoy Mal acomodado Ahorita estoy mal acomodado Ya que lo estoy Ya que lo estoy Porque es que acá Es que tengo Ay es que Algo que hago es que pongo el teclado Muy cerca del mouse Y entonces no tengo Con el mouse espacio Para poder mover Tomamos esto Y bueno Bajamos por aquí Y acá tenemos Los teletransportadores Y toda la cosa Y bueno así Chicos Continuaremos ahorita Con lo que estamos Acá tenemos Nuestro mes de encantamientos Que voy a intentar Obtener Los Si no El mayor Número de Encantamientos Si no Protección Protección Y protección Dos Protección Dos Se le encantaría Al casco Si es que quiero Ahorita encantamientos Y varias cosas Entonces tomamos esto Y bueno Ahorita cuando salga otro Tomaremos más Y se está haciendo de noche Entonces eso se cocina Vamos a matar Mops Y acá tenemos A Cappuccino Cajeta Y bueno chicos Cosas que comentar Lo más probable es que Para En septiembre Me vaya a cambiar El skin ¿Cómo que cambiártelo? Si Me voy a poner A Sairu Nada más que disfrazado Charro ¿Por qué Afonso por el 16 de septiembre? Y si no saben Es que acá en México El 16 de septiembre Se festeja Si no me recuerdo La independencia Alfonso No en serio Si no me recuerdo Si fue la independencia Alfonso A poco no sabes Historia Si un poquito No sé La historia es una de las cosas Que me hace más difícil Para acordarme Las bellas Y toda la cosa Pero si no me recuerdo Si fue la independencia O la revolución El 16 de septiembre ¿Qué fue? Si Entonces si es la independencia Que ahorita pregunté Pero bueno Como fue una zanahoria Y bajamos Y tomamos Ahora Esto Estas son las que se toman Con la hacha Ya que Estas Se toman con la hacha Y así rápido Y quitamos Esto Y lo que quiero es que Las zanahorias Y estos Están bien crecidos Para ya tomarlas todas Y cuando vuelvan a crecer No crezcan Que una sí Y que otra no Y bueno Ahora sí ya nos bajamos A la pelea Pa' pelear Pa' pelear A la máquina Y se pone a llover Típico Bueno chicos Ahora no tenemos Aquí nos vamos En un momento Y bueno chicos Ahora ya viene Lo de que Se nos pasa El sonido A ver Mejor A ver Pongo esto Pongo esto Y pongo esto Quito esto Quito esto Y quito No es que En serio Eso es lo que digo De que se desfasa Póngame Bueno Tal vez lo más Proba hasta que Ya reviste el video Y veré Si se desfasa O si no O sea Si se desfasa Es que Se escuche Un poquito más tarde De lo que se hizo Espero que no Pero Pero quien sabe Y bueno Ahorita estoy esperando Que aparezcan Mobs Mobs Y bueno Cosas que preguntar Yo sé como Hace una especie De De Arreco Con Con ¿Cómo se llama? Con mira Si como que una especie Si es que Hay una forma Con bloques de comando Para poder Hacer Un Arco Con Como Con una especie De ¿Cómo se llama? De De Mira No No como mira Láser Ni nada Ni eso Simplemente Así como Mira Matamos Al Creeper Y hacemos Otra experiencia Y a la máquina Matamos A la araña Y Aca Tomamos Toda la experiencia Y Continuamos Con nuestra Búsqueda Para matar Mobs Intentaré matar Es que Le puse A que las flechas Es algo Que necesitaré Mucho Coleto Intentaré Llegarle Si Me detecte Porque es que En el agua A la máquina Es que en el agua Son muy malo No en serio Una cosa que yo les recomiendo Es que en el agua No maten No intenten matar un esqueleto Porque en el agua En el agua Dije En el agua No te puedes mover muy rápido Y entonces Por eso No podrás Será muy difícil Esquivar Las flechas De los esqueletos Hay un Esqueleto 20 esqueletos Y La máquina Tiene el arco encantado Pero no Me da el arco Si Si tuviera el arco Sería padre Pero no A la máquina Vamos Vamos Ahí está El esqueleto Haduken 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 No Esto es lo que digo Ahí estás Eso es lo que digo Que te cuesta un poquito más Se dan cuenta Como que Matar el esqueleto En el agua Y a la máquina Un zombie Esto ya será más rápido Haduken 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 Veo que se me acaba la espada Y eso es algo que no quiero Ahorita Nos subimos A craftear Otra Por cualquier cosa Y rápido Tomamos la experiencia Y vámonos a hacer Otra espada Por cualquier cosa Entonces navegamos por aquí Y por qué se pondrá a llover Y una cosa que yo me doy cuenta Es servir hasta el cielo En la parte en la que Está lloviendo Encima de ti No ves No ves gotas Ya está parando ¡Ah, no! ¿Por qué como que se escuchaba Así como si se parara? ¿Por qué se te dan cuenta Como que hay personas En la que Es como si se parara Pero Al parecer no Y nos subimos acá Y nos haremos Otra espada ¡Hola, capuchino cajita! ¿Cómo te ves? ¡Almaquina! ¡No! Sí Ya está Acá es donde tenía Haciéndose los bloques Estos Yo creo que ya serán Suficientes para Continuar El jacuzzi Venimos acá Venimos acá 1, 2 Y bajamos Y Continuamos Continuamos Hacemos la espada Con otra espada Y la dejamos Por cualquier cosa Cuando se nos vea Questa Rápido cambiaremos Espero que se Rápido Y espero que Cuando se me acabe No me estén No me estén Apecando 500 mobs Eso espero Que pase Será Es otra cosa Bajamos Y Volve a corredor A la máquina Se pone la música De Minecraft Como les he dicho ¿Cómo les he dicho La música de Minecraft Que no siento Que triste Más bien Sería Pero a mí Algunas Me siento Como que Triste Y eso Matamos Un esqueleto Al esqueleto Al zombie Como una experiencia Y Creepers Adiós Y ya no me siguen Espero que ya no Y por allá había Un esqueleto Pero al parecer Desapareció Y ahora hay una Araña Matamos La araña Tenemos un panorama Y hay un creeper Intentarán acercarme Allá Tengo 11 flechas Tres clavadas En mí Y Comemos Ya se me está A punto de acabar La espada Y sí Y enemigos Por los alrededores Solo hay un esqueleto Pero está muy lejos Pero está muy lejos Y ahora me queda Parece que había Un enemigo Pero al parecer no Parece que allá también Vio un zombie Pero al parecer tampoco Acá abajo tengo Acá en la silla Tengo Tengo Un juguete Que no se quedase ahí Y Nothing Hay un zombie Zombie Sí, acá está Ahora rápido Cambiamos Por cualquier cosa Y sí Y ya Cuando se acabará La noche Escuchando un esqueleto Bueno, es que con la lluvia No, no puedo No puedo escuchar bien Y además con No puedo escuchar bien Y además como es de noche Y hay zonas que no tengo Que no las tengo iluminadas Tampoco puedo ver bien No sé dónde hay enemigos Por eso intento mantenerme Siempre en esta zona En la que sí tengo luz En la que sí tengo luz Intervioleta No sé qué Luz normal Y allá hay más zombies Y al parecer Aparecieron los clip A ver Para convencer Este zombie Tendré La comida al máximo Y matamos al zombie Y ya está amaneciendo Menos Y una zanahoria Oh no Pero ya tengo zanahorias Lo que me faltan Son unas papas No sé por qué No tendré la papa Pero bueno Revisamos el panorama Hay una araña Que no sé Y ahí hay un zombie Que creo que este sí me vio Algo que me sorprende Es que al parecer En la última televisión Los zombies te ven desde muy lejos Porque ese zombie sí me vio, ¿no? Creo que sí Porque se dan cuenta Como que aquí viene para mí Hacia aquí, mira Me voy para allá Ahora viene para acá A la imagen Oye, ese como que me vio Como de 500 bloques de distancia Desde 500 bloques de distancia Pero bueno Vamos por aquí Y Ok Se matamos Y listo Y ahí está la experiencia Y nos venimos para acá Que le quiero poner Y no sé Poder aspecto O algo así Pero no Pérdida con Panantrópodos O sea O sea Eso solo te sirve con arañas O con cualquier otro Aráquino Yo de Que te pongas en un mod Con un mod Ya para la lluvia Ya ¿A la máquina en cielo no? ¿Qué pensó, tío? ¿Pero? Nos metemos acá A nuestro jacuzzi En construcción Y continuamos ¿A la máquina en serio? ¿20 minutos? ¿Lol? A ver, entonces Repito Pondremos Los bloques Los bloques Algunos bloques 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 Y ahora Ya Ya se ve más Bonito Podría decirse Si Ponemos esto Ponemos esto Subimos Y acá me falta hacer Quitar Y acá me falta Quitar grava Y otras cosas Y bueno chicos Yo creo que ya Aquí lo vamos a dejar Como siempre Con música Relajante Por favor Me gusta Y suscríbete